Señoras y señores, la maratón más importante de Euskadi está a punto de conocer a su ganador. El corredor norteafricano John Lugumba aventaja a sus rivales y está a punto de cruzar la línea de meta. ¡Atención! ¡Ha irrumpido en carrera una corredora no identificada! ¡Socorro! ¡La hundu que me se quieren matarme! Parece muy asustada. No sabemos quién la puede estar persiguiendo. ¡La chica está escapando de una mujer y su cabra! ¡Que te voy a hacer hipopateado! ¡Ven y Joaquín Cortés! ¡Halí que es a tu madre que te quiere más! ¡Y un gitano niño de cobre! ¡Toma! ¡Que me da igual cómo se muevas! ¡Que me caso y me caso! ¡Por encima de mi cadáver viene el de la marijaya! ¡Ay, desgraciada! ¿Pero qué has hecho? ¡Por tu culpa! ¡A la marijaya hará un jabacuco! ¡Ay, virgen de Begoña! ¡Ayúdala! Lo mismo que ayuda al PNV a ganar las elecciones. ¡Dostor! ¿Se puede hacer algo? No se preocupe. Le echaré una mano. Bueno, en su caso una pezuña. Pero tiene las pupilas dilatadas, ¿eh? ¡Ay, diostor! ¡No es momento de pensar en ponerle gafas! ¡Hay que salvarla! Necesitamos plasma. ¡Ay, Dios mío! ¡Como Rajoy! ¡Ama, no te preocupes! ¡Que es el mejor doctor del mundo! ¡Usted hace de Bilbao! ¡El doctor house de los veterinarios! ¡Apártense! ¡Apártense, por favor! ¡Mil uno! ¡Mil dos! ¡Mil tres! ¿Pero qué hace? ¿Por qué se pone a contar ovejita? ¡Ademán que es una cabra! ¡Uy! ¡Que se nos va para otro barrio! ¡A cuál a Charcoaga! ¡Ah! ¡Que se muere! ¡Del disgusto que le has dado con tu boda! ¿Y con quién vas a casarse, si puede saberse? ¡Uy! ¡Que le arranco la cabeza! ¡Por robarme a mi alaba de mis entretelas! Con el poco gusto que tienes tú para los mozos, seguro que es un inútil. O más feo que Pifio. Que no sé quién era Pifio, pero seguro que era el Kiko Rivera del pasado. Hombre, ahí igual se está equivocando, ¿eh? Porque el chaval igual es una persona inteligente, preparada. Bueno, incluso hasta atractiva, quizá, ¿eh? ¿Y tú qué te metes? ¡Está toda la cabra! Por lo menos que sea turrero. O yo que esté encargado de un tren de castaña. ¡Megur! ¡Curra con animales! ¡Ay! ¡Trabaja entera! ¡Trabaja el 5! ¡Ay, qué alegría! Bueno, al menos que sea de la diáspora. O sea, de Laredo o de Casturdialli. Bueno, ya he conseguido estabilizarla. Ahora necesita reposo. Pero vamos, que tranquilas, que dentro de un par de días estás subiendo otra vez escaleras. ¡Ay, que eres number one! Ay, que yo soy muy así, muy expulsiva con los profesionales. Tenía que ver el que nos hizo el emparme de la luz. Bueno, con ese... Déjalo, déjalo, Siorcha, déjalo. Señora Maya, soy Yosu, el futuro marido de su hija. No conocimos cuando vine con Marijaya, que se había tragado los panfletos del Pepe y le sentaron fatal, ¿te acuerdas? Que vomitaba, tenía piscilera. Mamá, mamá, ay, mamá, diargo, no te quede así. ¡Me va a desheredar! ¡Me va a dejar en braga, mamá! Por lo menos déjamelo tanga, que me gano unos tirúas. ¡A mis brazos, futuro yerno! ¡Ay, qué ilusión! Un médico en la familia, aunque sea de bicho. Un momento, ¿cómo te apellidas? López. ¡Ay, ay! ¡Como Pachi López! No, 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 como... Como Iñaki, Iñaki López. ¡Ay, eso! Otra cosa, a mis brazos, viucha. Bueno, pues ahora solo quiere conocer a tu padre. Casarse así de repente, ¿a quién se le ocurre? Y a saber cómo es la chica, que éste no sabe elegir, que se puede esperar de alguien que viene de una familia de neurocirujanos y elige ser veterinario. ¿Y tú ahí? ¿Tan tranquilo? Tranquilo, ¿no? Estoy preocupado. Me acaba de hacer gracia un chiste de donceles. Espero que al menos la chica sea mona. Lo siento, ya tenemos clines, gracias. Vamos al barrio. Vamos a tener que poner alambradas como en Melilla. ¡Ay, qué pesada! Luis Mari, ven aquí. Así somos dos contra uno. Tampoco queremos la farola. Amá, ¿qué haces? Acabar de cerrar la puerta a tu futura consuegra y a tu nuera. Buenas tardes a todos vosotros. Yo soy Siosa y esta es mi ama, Ney Cane. Encantada de conocerse. ¡Uy, menudo chabolo! Aquí lo menos caben veinte puestos del mercadillo. Chabolo, dice. Qué graciosa eres, cariño. El techo está bien, aunque no le vendría mal un refuerzo de una lita para el invierno. Lo tendremos en cuenta. Pero pasad, pasad. Poneos cómodas. Tranquila, Tere. Por lo menos la chica es mona. O sea que esta es tu novia. Sí, sí. Ya sé lo que está pensando, que somos distintos. Menos mal que alguien se ha dado cuenta. Pero no pasa nada. Porque nosotras no somos racistas. No nos importa que os apellidéis López. Como dije. Como no sabía qué trae. Digo, voy a llevar un regalo que nunca falla. ¡Tangas pa' tos! Mira, pa' ti, este con la icurriña. Que es como el bífido. Te renueva por dentro y se nota por fuera. Y este, este bracelet pa' ti. Con la torre de Iberdrola. Que se note que debajo está el gran Bilbao. Gracias, pero lo mío más que el gran Bilbao es el pequeño Nicolás. ¿Pero os apetece beber algo? No os hemos ofrecido nada. Si parecemos que... Tacaños. ¿Os apetece un refresco, un café? Leche no tenemos, ¿eh? Solo bebida de soja. ¡Ay, no preocuparse! Porque tenemos a la cabra en la fragoneta. La ordeño y traigo un poquito leche. No, 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 cariño. Que no hace falta, de verdad. Sí, además, a mi madre también le gustan mucho los animales. ¿Verdad, Zama? No lo dice por mí, ¿verdad, Tere? Ah, sí. Me encantan los pájaros. Ese canario es mi pichín. Le quiere más que a mí. Es que le gustan con pluma. Bueno, ya hemos roto el hielo, así que ha llegado el momento. Si, Orcha, cariño, tengo algo muy especial que darte. Este anillo lleva generaciones en mi familia. Ahora es tuyo. Pero... Disculpadnos un momento. Pero, ¿cómo se te ocurre liarte con esa gente? Son personas normales y corrientes. Tapa que el anillo. A ver si es bueno. Son como tú y como yo. Míralas. Pero, ¿cómo le das a esa el anillo de la familia? A saber que tenés a dos con él. Ama, son buenas personas. ¡No me lo trago! ¡Ostiosa! ¡El anillo! ¡Que me lo he tragado! Pero son como nosotros. No sé cómo te has dado cuenta. Os lo repito. Son personas normales y corrientes. ¡Oye, mamá! ¡Ves si adelgaza! ¡Que no te abarco! La has dejado embarazada, ¿no? ¡Eso, eso! Que no, que no, que no. Que todavía no hemos hecho nada. Ella quiere esperar a la noche de bodas. Y yo lo respeto. Eso es más raro que lo de tu relación. ¿Quieres decir que aún no has empujado? ¡Empuja! ¡Empuja! Hace eso para que te cases cuanto antes. ¡Menuda pájara! ¡El pájaro! ¡El pájaro! ¡El anillo! ¡El anillo! Venga, vamos con ellas que aquí estamos dando la nota. ¡Oh, mamá! ¡No, teníamos que irnos a la chatarrería por recambio para la fragoneta! ¡Uy, sí, sí, sí! Pero, ¿cómo os vais ya? Si no habéis comido nada. ¡Uy, la has dejado! ¡La has dejado! ¡Ya hemos llevado un sargo para el camino! ¡Para no hacernos un feo! ¡Qué ricasco, eh! ¡Venga! ¡Que vivan los novios! ¡Vale! ¡Agur! ¡Ay, por fin se han largado! ¡Qué alivio! ¿Qué, Pichín? ¿Por qué no cantas? ¿Pichín? ¡Pichín! ¡Pichín muerto! ¿Y cómo ha sido? ¡Que tu madre te ha obligado a hacerle la utosia! ¡Reventado! ¡Papos, eso es que tu madre le ha dado mucho de comer! ¡Claro! Bueno, pues daré el pésame de nuestra parte. ¡Un mucho rey moro! ¡Nada, que no sospecha de nosotras! ¡Ay, ay, menos mal! ¡Con los tiraques, la Teresa! ¡Ya me veía yo como el difunto pájaro, entre reja! Bueno, siosa, ha llegado la hora de hablar de tu dote. ¡Ay, que no hace falta, mamá, que yo ya sé que estoy bien dotada! ¡Ay! ¡Ah! ¡Digo, tu dote de novia! Aquí tiene, un juego de vaso con monumento de Euskadi. ¡Ay, qué duro fue conseguirlo! Tuve que estar cuatro meses comprando el correo. ¡Yo, que soy desde ella! Esto es la invitación de boda. Y así vas a salir, haciendo el indio. La Chosiorcha, ¿a qué es divertida? Yo diría que es deslumbrante. Con tanta brillantina me ha deslumbrado. Mira, aquí irán los Montoya. Y al otro lado, los Heredia, que se llevan a matar. Esta es la mesa de los que vienen a tomar café. O sea, los que trabajan los domingos en el mercadillo. ¿Y esta mesa tan chiqui? ¡Ay! Pues esta es para la familia del novio. Tu suegra dijo que cuanto menos gente vaya, mejor. Pero no, Asay, y los pocos que vayan van a disfrutar. Porque he fichado una banda internacional de músicos para boda. Es una banda internacional, sin duda. Está aquí media Rumanía. O sea, que estos son los músicos que ha contratado tu futura suegra. ¿Seguro que no hay indicios de un tumor cerebral? El córtex cerebral de nuestro hijo está perfectamente. Siento decepcionarte. No, mira, mira. Ahí hay un coágulo. Eso es una mota de polvo. Os digo que no tengo ningún tumor. Estoy enamorado de verdad de ese horcha. Un momento. Veo algo en la zona que controla los impulsos sexuales. Está atrofiada. ¿De verdad? No. Pero debería estarlo si todavía no le habéis dado al tema. ¿No lo ves? Esa chica va detrás de tu dinero. Es la única razón que se me ocurre para que quiera casarse contigo. ¿En serio? ¿La única? Mira, al contrario que tú, ella me hace sentir importante. Me fijé en ella por dos razones. Sí, ya me imagino yo que dos razones. Una. Ella es sincera. No le importan las apariencias como a vosotros. ¿Apariencias? ¿Qué apariencias? Doctora Zaldegui. ¿Cómo así por aquí? Qué alegría verle. Bécil. ¿Qué apariencias? Y dos. A ella no le importa que sea diferente, que sea payo. Bueno, lo que me faltaba por ahí. Luis Mari, prepara otra resonancia. De aquí no nos movemos hasta que descubramos algo. En su familia siempre le han dicho que tenía que casarse con un vasco gitano. ¿Te crees que para ella es fácil casarse con alguien diferente? Pues eso, aceptadlo porque me voy a casar con ella. Mira, por una vez nuestro hijo ha actuado con dignidad. Aunque acaba de perderla saliendo al pasillo con el culo al aire. ¿Eguno? ¿Eguno? Ay, necesito un vestido de novia para mi hija. Isabel, ¿dónde estás? Que necesito un vestido de novia. Hola. Ay, qué alegría verte. Igualmente. Ay, cómo está, guapísima. Ay, Isabel. Bienvenida. Mira que se casa mi hija, se casa mi hija. Enhorabuena, qué bien. Yo lo que quiero es que le haga un vestido porque me han dicho que tú eres de las mejores diseñadoras de vestidos de novia. Muchas gracias. Y me han dicho que venga aquí y necesito un vestido precioso para mi alaba de mis entretelas. Uy, mira, entretelas como tú. ¿Quieres que te enseñe alguna? Uy, sí, por favor. Pues mira, ven. Enséñame vestido bonito, bonito, polita, polita. Ay, ¿y la gente qué te pide? ¿Qué vestido te pide la gente de novia? Pues de todo. Como aquí a veces hace mal tiempo nos piden a veces algo para protegerse. Ay, ¿de plástico, Isabel? Sí, un chubasquero, muy del norte. ¿Vestido de plástico? No, pero bueno, es un plástico con una pasamanería de guipur, con sus plumas. ¿Y este cómo me quedaría a mí? ¿Te lo quieres probar? Bueno, venga, vamos a probarlo. Porque, ¿sabes que estoy pensando que esto me viene muy bien para tapar el... para ponerlo de tordo en el puesto cuando empiezo a llover? Sí, hombre, para el puesto no sé si lo veo yo, ¿eh? No, ¿por qué? ¿Sabes? Un poco incómodo, tan largo. Pero esto está muy bonito, esto lo pongo yo y cuando... ¡Ay, qué maravilla! Esto me lo llevo, venga, ponme cuatro de esto. Y luego sabe qué pasa y sabe que tengo que vestir también a la cabra, a la marijaya. Ah, qué bien, esa experiencia nunca la he vivido. ¿Nunca he vestido a una cabra? No, no, la verdad es que no. Es muy elegante. ¿Qué le pondría tú a la marijaya? Pues no lo sé, algo que... ¿qué quieres? ¿Algo abrigadito? Sí, sí que ya pasa mucho frío. Pues podemos pensar en algo con leopardo, como a ti te gusta tanto... ¡Ay, mira, me encanta! ...y con algún lacito así bonito a juego en los zapatos de la niña. ¡Ay, muy bonito! ¿A qué sí? Pero la niña de blanco, marijaya no, que marijaya ya no es moza, ¿eh? Ah, ¿no? No, la marijaya está casada. Ah, vale, ¿y tú dices así? Mi hija es moza. ¡Ay, ay, sabe cómo me pregunta eso! ¡Ay, no sé, chica! ¿Qué pasa, que aquí viene mucha gente que no es... entera? Hombre, yo no pregunto esas cosas tampoco, pero hoy en día, ¿no? Cada una... Hoy en día, quitando a mi niña, ¡nadie! Así te lo digo. Vale, vale, tú sabrás más de eso, claro, yo... Oye, a mí me tiene que vestir también, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Hombre! Eso me hace mucha ilusión. Me tiene que vestir con un vestido precioso, lo quiero rojo. ¿Ah, sí? Un vestido rojo precioso y con una faja incorporada, porque últimamente... Mira cómo estoy. Bueno, eso no te preocupes, la faja se usa mucho. No lo cuentan como tú, pero se usa mucho. ¿Te lleva faja? Hoy no, pero otros días sí, ¿por qué no? Aígame. ¿Y así me voy a quedar yo cuando me ponga la faja? Claro, igual, igual, ya verás. ¡Ay, qué buena belleza! A ver, ¿entonces tú me vas a dibujar vestido de la seorsa? Claro que sí. ¡Ay, y como lo dibuja, luego sale! Claro, tal cual, igual, igual. ¿Pero tú qué haces? Luego lo coces tú. Claro, yo con las modistas. ¡Ay! Te vamos a hacer un vestido bonito y personalizado. ¡Ay, pues venga, vamos a dibujarlo! ¡Vamos! ¡Ay, qué nervio! Y yo quiero que lleve un Eugustilore que le guíe por el camino del vascismo. ¿Se lo ponemos a modo de tocado? ¿Te parece bien? Vale, endurado, ¿eh? Endurado. Vale, sí. Y luego también le tienes que poner una icurriña, ¿eh? Donde tú quieras. Ah, bueno, pues quizá en la cola, a lo mejor. Bueno, pues venga, en la cola una icurriña hermosa, que se vea. Que se vea. ¡Ay! ¡Ay, el viento! Mira qué bonito. Así, preciosa. Si te parece, le vamos bordando aquí todo como unos Eugustilores, así, por el hombro. ¿Tú te acuerdas de la boda de Farruquito? Pues así la quiero, me sonido. Y sabe, te voy a decir una cosa. Tú vendrás a la boda, ¿no? Si me invitas, claro. ¡Ay, está invitada! Vente, porque además el Garicóis, mi primo, te va a encantar. Que lleva los coches de choque. Y es un partido para ti. Ya verá cómo te va a gustar. Sí, ¿qué hago con mi marido? Bueno, pues llévalo también. Ya veremos luego con quién te queda. Bueno, y sabe, que está quedando precioso. Estoy muy contenta. Pues nada, me voy. Nos vemos en la boda, ¿eh? Vale. Queda invitada, ya lo sabe. Muchas gracias. Mañana te traigo los 60 euros. Vale, fenomenal. Gracias. 60 euros, me ha dicho. 60 euros por los cuatro, ¿eh? Vale, gracias. Uy, qué de gusto que tú, Aita, te has metido en un escáner como si fuera una maleta en el aeropuerto de Loyu. A ver si van a tener razón y tú y yo pintamos menos que Bertín Osborne con Arevalo. Mira, si Orcha, si me hubieran hecho un escáner del corazón, habrían visto lo que siento por ti. Mi madre no puede hacer absolutamente nada para separarnos. Nada. Hola. Ay, qué casualidad, encontraros aquí. Mira con quién estoy, Yosuf. Con Maitane, tu exnovia. Maitane, si hacía tres años que no te veía. ¿Nos podemos sentar? Ala, nos sentamos. ¿Cómo te fuiste a África con Médicos Mundi y que no ibas a volver? Por eso lo dejamos. Pero ojo, que me alegro, porque así te encontré a ti. Me fui para ayudar a los refugiados, pero he vuelto, como ahora están todos aquí. Maitane me estaba contando que nada más volver ha conseguido un puesto fijo en Osakidecha. Ah, pues yo también tengo un puesto en el mecaillo de vermeo. Porque no tengo ese pelazo ni esa ropa que se nota que son buenas buenas. Ni trabajo en Médicos Chung. Sí, Orcha, sí, Orcha, espérate, espérate. Mira, ha sido una sorpresa ver a Maitane, porque la quiero mucho. Ojo, como amiga, ¿eh? Como amiga. Pero yo te quiero a ti. Somos la pareja perfecta. Somos como los morancos, como las azúcar moreno. Esa se separó una vez. Pero ahora han vuelto, ¿no lo entiendes? Ella es mi pasado y tú eres mi presente. Contigo no me siento inseguro. Mira, Siorcha, cuando tú me dices mi rey, es que yo me veo como un rey de verdad. Bueno, a ver, no como el rey Borbón, por ejemplo. Como el rey Arturo. Puedo enfrentarme con cualquier cosa. Mira, Siorcha, tú me haces sentir como una chochona. O sea, como un premio deseado. Nunca había oído tanta chorrada junto. Nunca había oído algo tan bonito. Es como una canción de Laura Pausini. Ojalá yo tuviera algo tan especial como lo vuestro. Ojalá tuviera algo. A secas. Ay, problema. Y tía, las hay que seguro que encuentras a alguien. ¿Por qué no te viene a nuestra boda? Que de una boda sale otra boda. Además, tengo un primo de 16 años que aún está soltero. ¿Me invitas a tu boda? ¿En serio? ¡Qué maja! Pues yo, para agradecértelo, te preparo la despedida de soltera. Esto no puede ir a peor. Vale, pero tiene que organizarla para que vengan también la Tere y mi mamá. ¿Por qué hable hablado? ¡Oh, chim, chim! ¡No, no, 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 no. ¡Ole, ole y ole! ¡Atenso, todo el mundo! ¡Que ha llegado mi consuegra! Ya te he dicho que prefiero que me llames Tere. Cualquier cosa antes de consuegra. Ay, ama, pues llama la estirá, que es como la llaman siempre Ay, cállate de gracia Te hemos hecho venir pa' que vea el traje de novia de la señora Vamos, señora, vais a probártelo Y de mienta yo te voy a enseñar pues esto Mira, esta es la sección de los tanga Y esta la de los esliz, todo de marca, ¿eh? Ahí pone clavinclays ¿Por qué euskera? Ay, ay, me alaba de mi sientutela Mira, luce como una princesa Virgen santa, si parece que va a saltar a la pista del circo del sol Ay, has oído, ama, le encanta Y ojo, que es de Isabela Sapardíes Lo mejor de todo, vos lo ha dejado gratis A cambio de que no digamos que diseño suyo Ay, qué humilde es la palla Si el problema es de dinero, nosotros nos hacemos cargo de todo Vosotras, no hagáis nada más Ay, ¿vos está llamando pobres? Mira, la cartilla de la Cuchabán La del BBVA La de la Caixa Ay, ama, la de Santander No te saques que para eso te tiene que quitar la faja Que no pretendo ser cosa Pero ya que mi hijo está empeñado en casarse Al menos que lo haga con cierta clase Que ya me veo teniendo el convite en un merendero Ay, ay, lo que me ha dicho No pensaba morir a un merendero, que lo sepa Vamos ahí a una cervecería Pero de las buenas Pero como que me llamo Necá, Neamaya, Ereya, Saracá Ay, ama, como diría un dírmato Un dormato Bueno, un médico de eso de la piel Al grano Que si quiere una boda de mastín Yo consigo el mejor restaurante del mundo Por esta Ay, Egunón Egunón Esto es una emergencia gastronómica Necesito ver Arza urgentemente Dígale, por favor Que está aquí la Nekana Maya Su colega Yo soy la que ha inventado Las croquetas de pochero Las de la sobra Gracias Dígale que se deprisa Que tengo mucha urgencia Ay, oiga a mí Que sería tan bonito Así tenía que ser el restaurante de la Pandoja Egunón Ay, Arza El camarón de la isla de los fogones Ay, qué alegría verte No sabes la alegría que voy a verte, eh Ay, a ti no te viene la alegría verme Hombre Ay, pues si supiera lo que te voy a pedir Necesito urgentemente que me ayude Ay, yo lo que quieras Mi niña se va a casar Y yo quiero que me hagan la boda de la niña Ah, muy bien Pero enséñame la cocina A ver dónde vamos a hacer Convite de la chiquilla Venga Anda, vamos Vamos Venga Ay, váyame, Juan Mari Qué cocina tan polita Ay, qué alegría Cuánta gente Egunones a todos Ay, egunones Ay, aquí hay mucha gente trabajando A mí esto me va a costar un pico, ¿no? Bueno, luego hablamos Ay, hazme precio Que soy de Bermeo Y trabajo en un mercadillo Y no tengo mucho dinero Venga, no te preocupes Que hablamos luego Juan Mari Aquí habrá venido gente muy importante Hasta casa, ¿no? Sí, sí Han venido de todos Bueno, todos ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? Dime alguien De deportistas Han venido El bueno Reyes Han venido ¿Reyes? Ay, váyame Sí Han venido, pues, premios Nobel Ha venido todo el mundo Un nombre Dime, por ejemplo Un rey que ha venido Hombre, don Juan Carlos I Juan Carlos I Ha venido Seguro, sí Bueno, y también el hijo ¿Y pagaron? ¿O pagó Ordangarín? No, no, no Le pagó el rey ¿Ah, pagó el rey? ¿Y le gustó la comida? Pues sí, sí Estaba encantado Pero muy contento Juan Mari A mí me gustaría Que de postre Para el convite Me hiciera una creación tuya Un brazo Vasco gitano Pues sí, encantado Ay, me lo va a hacer Sí, sí, sí Mira, eso te lo voy a regalar yo Ay, que me lo va a regalar Verá cómo se va a poner mi suegra Cuando se lo diga Bueno, tú serás un poco trasto ¿No? Yo Como tú, más o menos Juan Mari Vale, vale, yo también ¿No se casa embarazada? No Oiga, me, ¿qué estás diciendo? Eso nunca Ay, qué bonita Juan Mari Está quedando precioso Verá mi suegra Cuando lo veía ¿Te gusta? Ay, me encanta Pues nos falta una cosa aquí ¿Qué cosa falta? Como te lo vas a llevar O bueno, ya la traeré yo Que son los novios Ay, los novios Eso que no parte Y como tú estás en la guía Michelin Me tiene que darme un consejo Para quitarme este Michelin Que tengo aquí Para que pueda entrar En el vestido de la boda ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto es la boda? Pues dentro de dos días ¿Me da tiempo? ¿Ire a Lourdes? Ay, a Lourdes Más rayos te partas Juan Mari A Lourdes voy a tener que ir yo Lo mejor será que tú me ayudes A adelgazar un poquito Hombre Sí, pero en dos días No te puede dar mucho, guapa Bueno, algo ya haremos Oye, te voy a decir una cosa A mi consuegra Cuando vea este brazo quitado Se va a caer de culo Uy, qué cosa muy bonita Uy, mira, que me hace un teléfono Ahí va Muy bien, ¿quién es? Uy, mira Hablando de rey de Soloma Aquí está La estirá Mi consuegra Uy, un bicho Dime, consuegra Sí ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? Resulta que se cierra la iglesia Donde se iba a celebrar la boda Porque la tienen que restaurar Ay, váigame Pero si es nueva Ya, pero debe ser un problema de... Aluminosis ¿Eh? ¿Eso qué? ¿Que tiene las paredes como de papel arbal? Sí Algo así Ay, ¿y ese ruido? La tele Que la tengo puesta Para que me distraiga del disgusto Además Al cura que los iba a casar Lo han mandado a las misiones ¿Qué? Y no olvide su donación, señor obispo Cosas del obispado Total Que no tenemos iglesia ni cura Así que tendremos que posponer la boda Al menos un mes O dos O para siempre Y hablar Eso no lo consiento yo Voy a ver Al que todo lo puede Aquel que todo lo puede ¿A quién se referirá? ¿Al papa? Aburto Aburto Lagundo Lagundo Ay, váigame ¿A dónde se ha metido este hombre? Con lo grande que es Y lo difícil que es de encontrarlo Aburto Ay Ay, váigame Qué poderío Pero cuánto lujo Mira, mira Eh, ahora Ay Aquí hay más poderío Que la casa de Bertiros Borne En cuanto podamos La playa en la ría Ay Ay Y esta visita El alcalde De la capital del mundo Hombre Qué alegría, majestad Bilbao De Bilbao La capital del mundo ¿Y a qué se debe este honor? Ay, majestad Que me tiene que hacer un favor Que mi hija se va a casar Se va a casar Se va a casar mi hija Y necesito que me ayude ¿Dónde se casa la gente aquí? Aquí Aquí hacemos las bodas En el salón árabe Aquí dentro Ay, amor Aquí dentro Aquí se casa la gente en Bilbao En este salón árabe Magnífico ¿Árabe? ¿Y por qué se llama árabe? ¿Qué pasa? ¿Que si no eres árabe No te puede casar aquí? Bueno, los de Bilbao Los de Remeo Incluso que quieran venir a casarse Con alguien de Bilbao Se casan aquí En el salón árabe Ay, en el salón árabe Pues mira Mi niña yo quiero que se case En el salón árabe Bueno, pero tengo un problema Es que a la boda Tiene que venir la marijaya No sé si conoce la marijaya Que es mi cabra Jaya es un personaje Que le queremos mucho en Bilbao O sea que la cabra Puede entrar en el ayuntamiento de Bilbao Cabras Cabras Bueno Sí, también También Ah, y la mía con más razón Porque mire Mire, la marijaya Es del PNV Desde antes que usted y yo Mire Ah, mira El carnet del PNV de la marijaya Está desde antes de la escisión Incluso Ay, mi marijaya Bueno, y entonces A lo que vamos ¿Usted va a casar a mi Siorza? Si ne cane a Maya me lo pide Yo le caso a Siorza Ay, qué alegría, majestad Pues nada Eso está hecho Y otra cosa que me hacía mucha ilusión Yo le he visto que usted Le bailó una vez el aurrescu A la macho de Begoña Ya, aquí En este Donde estamos Venía yo a las mañanas A ensayar Para bailar bien el aurrescu ¿Y le va a bailar En la boda de mis Siorza A los restos? Tendríamos que entrenar Si tenemos tiempo Podemos hablar de eso Si tenemos tiempo Podemos hablar de eso ¿Cómo era? La, la, la ¿Eh? La, 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 la Podemos hablar de eso Pero hay que ensayar Yo podría también ensayarlo Es que la farda no me da Claro, sería Sería Tendríamos que ir los dos Para hacer una gurra Como se merece Ay, qué bonito Gracias, muchas gracias Mucha ilusión Me hace que case a mi niña Dentro de dos días Es el casorio No puede ser No puede ser Ne cane, es imposible Ay, vaygame, ¿por qué si tengo todo apalabrado? Hay que, hay que hacer una solicitud Hay lista de espera Tiene que ser cuando toque Ay, no me diga eso Que lo tengo yo todo preparado para la boda No puede ser Pero tengo yo un amigo En un sitio extraordinario Que podemos organizar la boda Y se puede casarla así ¿Sí? ¿Me va a ayudar usted? Sí, está hecho Yo sabía que usted no me iba a fallar Ay, majestad Mi brazo Venga Ay, qué alegría Esto sí que es un alcalde Ay El alcalde de Bilbao Hombre, como tiene que ser Ahora Bilbao Llegó una de caramaya Y el alcalde de Bilbao Me voy Que tengo que ir a la despedida De la chiquilla Venga, nos vemos En una euskalechea La vamos a hacer ¿Quiere venir? No puedo Ah, no, que es de mujer No puedo Es verdad, es de mujer y de cabra Venga A seguir bien Agur Ay, pues no me imaginaba yo Una euskalechea así ¿Qué? Claro Esto no es un local del Boise El pueblo ese de la diáspora Ah, mamá Que no se dice Boise Se dice Boise Ojo que soy moderna Pero Dios ni lo sabe Que en la vida le he visto yo La máquina y los laburos A tu padre me acerca ¿Qué es esto? Con suegra Mira el pajarito Mira, no me hables de pajaritos Que ya sé que te cargaste tú A mi tichín No sé cómo Pero fuiste Yo Ay, qué feo está eso de acusar Así A lo loco No, no, no A mí no me saque Sácale a ella Así no tenla paz Que roce hacer cariño Y el roce de un maromón Ni se te ocurra tocarme Por favor Por favor Qué bochorno Cualquiera que me vea aquí Desde luego con suegra No hace nada más que poner pega Eres una amarga Una estirada Una pija Que no me llames con suegra Tú y yo no somos nada Uy, qué pasa Que mi siosa y yo Somos poco pa' ti Muy poco, dice Al contrario Sois demasiado Por favor Una horterada de vestido Una banda de músicos callejeros Unas invitaciones Que parecen la portada De un disco de camela Uy, mira, mira Que no te digo lo que estoy pensando Porque tengo mucha clase Pero hablando de clase Te voy a dar una clasetita De peruquería Ven acá pa' acá, desgracia Que te voy a arrancar Sus cuatro pelos que diez Que me vas a arrancar Yo sí que te voy a arrancar La calceta Podrida que tienes Delincuente ¡Ay, quiero que no delincuente! ¡Ay, sin callera! ¡Sin vergüenza! ¡Socorro! 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 ¡Ay, viene la legión contra! Señoras Esta mañana Aparte de encontrar A un montón de mujeres Resacosas en el salón He encontrado esta nota de Siorcha ¡Ay, Siorcha! ¡Ah! ¡Se ha fugado! Dice que al veros discutir ayer Ha entendido Que nunca llegaréis a ser una familia ¡Ay, venga! ¡Ay, ay, venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Y tanto! ¡Hemos destruido un matrimonio Como la presle! No, no, lo digo Por las faltas de ortografía Todas las haches malpuestas Ni un acento ¡En qué mundos de Dios! ¡Andará perdida, me alaba! No me busquéis Porque no me vais a encontrar Postata Ama, mándame la ropa A la churrería De la prima Jessie Mañana es el gran día No puedo esperar más No me extraña, hijo Eso de reservarse Para la noche de bodas No puede ser bueno Jue, parece que ayer Lo pasasteis bien ¿Y Siorcha? ¡Y Siorcha! Con los últimos arreglos Del vestido Bien, bien, bien Venga Vamos a por Siorcha ¿Qué pasa? No quiero pasarme El resto de mi vida Aguantando el oriqueo De mi hijo Porque le he fastidiado La boda ¡Porreando! Tú quédate con la cabra Que tiene una resaca de caballo Agüe, bueno De cabra ¿Cómo? ¡Corre! Dale un espinifiel A la marijaya ¡Ay, qué mareja! ¡A qué buena tigre! ¡No! A tigre no ¡Vuela cabra! Es que a la marijaya Le suda mucho el sobaco Normal Como tiene cuatro patas Pues tiene cuatro sobacos Pero las hay Que tengo aire incondicionado ¿Ah, sí? Sí A condición de que la ventanilla funcione o no ¡Uf! No veo suerte Me da vueltas la cabeza Espérate que no es la cabeza Que estamos dando vueltas Una y otra vez por el mismo sitio Que nos hemos perdido Y no tenemos GPS No, pero tenemos BPP O sea, hace Boca Para preguntar Así que la hace Y yo en aquí Que voy a preguntar A esa chea Tegunón Tegunón Barcato Una preguntita Es que se me ha quedado la frigorita Y parada Y le quería preguntar Ay, me suena mucho tu cara Sí, seguro Ay, ¿de quién le conozco? Ay, tú tienes un puesto en el mercadillo ¿O vendes cartones? Pues es algo parecido Soy músico ¿Te suena por eso? Ay, claro Eres músico Tú toca enfrente del cortible Me encanta tocar en la calle Ay Es mi pasión Claro, ya lo sabía yo Ya se te nota ¿Quieres conocer mis instrumentos? Uy, pues claro Me encantaría Te invito a pasar Es que es ricasco Muy amable, ¿eh? Un placer Pasa, pasa Ay, vaya mi Lo que tienes aquí montado ¿Qué te parece? Pero entonces tú sí que eres un músico famoso Bueno, famoso a lo mejor en mi casa Y justo, justo Ay, ay, ahora que te miro Que tú eres Kepa Junquera Hombre ¡Ay, Kepa! ¡Ay, soy tu ídolo! ¿Qué dices? Sí, siempre he querido De masa ¿Qué dices? De masa Ay, Kepa Mira, que bien me viene Porque justo, justo Se me va a casar la Siorsa ¿Qué dices? La niña se me casa Pues bien, ¿no? Ay, que me encantaría Que cantara en mi boda En la boda de la Siorsa Encantadísimo Si me invitas, ahí voy, ¿eh? Tú puedes tocar una canción Mira, tengo la chalaparta Triquitisas, pandretas, albocas Te va a enseñar, ves Ay, con Kepa Junquera Tocando la chalaparta Ay, qué maravilla Esto como es A ver, coge Las maquillas Dos Venga, vamos a hacer Un pequeño ritmo Venga, va, ánimo ¿Pero cómo hago? Así, tú me sigues Venga Alsa Opa Oye Oye, genial, ¿eh? Oye, es que reclasco Oye, es que dedicar a esto Uy, pero ¿esto qué es? ¿Cuál? No me digas Que tiene un Oscar latino Sí, es un Grammy, fíjate Un Grammy latino Pero tú qué haces, reggaetón Yo en Los Ángeles, sí Precisamente, algo parecido Yo pensé que esto se lo daban A los latinos Los que hacían el reggaetón Y esas cosas Uy, lo que pesa Toma, que me pesa mucho ¿Te gusta? Uy, me encanta Sí, me hice ilusión En Los Ángeles, imagínate Qué maravilla Pues ahora te van a dar otro Porque mira Como hemos tocado tan bien Y nos compenetramos tan bien ¿Qué te parece Si hacemos un dúo Una fusión A mí me encantaría Fusión de culturas Fusión de culturas, no Como la BBK Y como la cucha Una fusión También hacemos Y cantamos la boda de la chiquilla Joder, encantado Encantadísimo Mira, yo me he preparado una canción Que se llama Tú la conoces Como una boda ¿Por qué no la tocas con la tricotosa? ¿La tricotosa? Jógete la tricotosa Y vamos a tocarla Ve a buscarla A ver, ¿esta te gusta? ¿Esta tricotosa? La que quiera Porque hay un montón La tricotosa de marina Que me he preparado yo Un temazo para la boda de Missyorsa A ver si lo conoce A ver, a ver Como una boda A ver, a ver si ¡Vamos! 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 Como una loca Estoy como una loca Por pese a casa Mi araba a la sionza Me he puesto a dieta Y me he quitado la lorta Estoy de boda Y pagaré Todo lo que haga farta Pero mi hija se casa En plan infanta Me he puesto tonta Me emociona Y estoy de boda ¡Vamos! 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 ¡Qué alegría! ¡Qué bonito ha quedado! Mira, te espero en la ingles ya Además, estáis invitados al convite también Venga, uno más no pasa nada Bueno, muchísimas gracias Me ha encantado tu casa, ¿eh? Sí, te ha gustado Ven cuando quieras ¡Ay, qué, papá! Pero si yo venía a otra cosa Sí, dime ¡Ay, mi consuegra me mata! Que me he perdido A ver si tú sabes dónde está La churrería de mi prima la Jessy La flor de la canela Está cerquísima Además hace unos churros ¿Saca el lado? Sí Tienes que salir de casa ahora A la derecha A la derecha Y luego empiezas a subir Pared, sigues un puerto Ten cuidado con los jabalís Y luego Sigues un poco hacia una rotonda Y luego ahí tienes que elegir O derecha, izquierda O para el frente ¡Ay, malaje! Aquí al lado dice Gracias No fuera tan mal Venga Agur Y piérdete otro día por aquí Te recibiremos ¡Qué ricasco! Agur Ya, ya está A ver, pero ¿dónde estabas? ¿Por qué has tardado tanto? Porque estaba con un famoso Nos hemos hecho uña y cobre ¿Sabes quién era? Ya, ya me imagino Un famoso chatarrero O el dueño de un tiro al pichón Bueno, ¿por dónde es? ¡Ay! Nos queda más camino Que a Oscar Le va a conseguir la independencia Así que habrá que darse prisa Agárrate fuerte Que le voy a pisar A ver, ¿agarrarme a dónde? Si esta furgoneta Tiene menos medidas de seguridad Que un auto de choque ¡Ay, váyame! ¿Qué hablarás? Que tiene hasta hirva ¡Ay! En mala hora No hemos cogido mi Audi ¿Eso no son de las que contaminan? En cambio, esta furgoneta Es 100% ecológica Todas las piezas Son recicladas De otros motores ¡Ay! ¿Está parado? ¡Qué raro! Pero si pasó la UPV Hace 10 años ¡Ay, ay! Todo son desgracias Monta un cerco Y me se comen los leones Y encima con estas puntas De... 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 De meretrices ¡Actrices! A mí siempre me han dicho Que me parezco a la Charo A la Charo en Stone Pero en morena Sí, en el banco del ojo Bueno, yo voy a llamar Para pedir ayuda ¡Ah! Estupendo No hay cobertura ¡Ah! Pues entonces Vamos a hacer lo que se ha hecho Toda la vida de Dios Andar Andar Tú estás loca Como tengo yo los Juanete Vamos a hacer Un tostor Mira, ven Te pone aquí en medio de la carretera Y te levanta la farda ¿Eh? Lo haría yo Pero es que estoy recién operada de varice No puedo... Ah, no, 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 no Que esto es peligrosísimo, ¿eh? ¿Y si nos para un psicópata? ¿O un asesino? Mmm... No queráis la breva ¡Ay! Que todo lo tenga que hacer una Y cusi Y aprende cómo se hace el tostor ¡Ves cómo ha parado! ¡Un primo mío se consiguió la pensión de invalidez Haciendo el tostor! ¡Dios mío! Si la psicópata es ella ¡Es que ricasco! Gracias por parar ¡Ay! ¡Pero si eres hórga! ¡La de los apellidos mascos! ¡Me encanta tu programa! ¡Eres mi fan número uno! Muchas gracias Si hasta me gustó la Esperanza Aguirre Cuando estuvo en tu programa ¡Ay! ¡Qué lástima que no sea del PNV! ¡Urga! Pues hacemos un sífilis Pa' presumir en el mercadillo ¡Deja tranquila, Olga! ¡No le des la lata! ¡Uy! ¿Y una lata? Pues que sepas que si alguien sabe comportarse Esa es la necánea Amaya ¿Amaya? ¿Te apellidas Amaya? ¿Ya sabes que tenemos referencia De ese apellido A mitades del siglo XVII En Busturia? Pues me guida Porque yo tengo Los ocho apellidos vasco Ve y tú Amaya Echevarría Carmona Echevarría Echevarría con A Ese apellido Familia Alquila un caserío En Vergara La culpa es tuya Por empezar a hablarle De tus apellidos ¡Ay! ¡Ay! ¡A machos de Begoña! Es la primera vez Que me arrepiento De tener los ocho apellidos vasco Alquilando caseríos En la zona de Arechabareta Y encima ahora Un control de la Guardia Civil Un control de la Menetérima Bueno, al menos Solo ha parado Con el temita De los apellidos Oye, por cierto ¿Sabíais que la Guardia Civil La fundó un navarro Francisco, Javier, Girón Y Edpeleta Y seguramente Ese Edpeleta Será del Roncal ¡Tenemos prisa Para encontrar a Vialaba! ¡Apartañosos! ¡No os queremos aquí! ¡Arden, Mendy! ¡Fuerzas, ocupas! Yo no conozco A estas dos de nada ¡Viva la Guardia Civil! ¡Qué raro! Estoy llamando Al teléfono de Siorcha Y no me coge ¿Sabéis dónde anda? Pues... No Mi Bea ¿Tele? Pero ¿Desde dónde me llamas? Que estáis detenidas ¿Quién está detenida? ¿Si Orcha? A ver, Tere, por favor Háblame más despacio Porque no te entiendo nada Bueno, nunca te entiendo nada Pero ahora menos Que los ha detenido La Guardia Civil A Nekane y a ti Torturas ¿Que las han torturado? No, no Dice que los apellidos vascos Son una tortura Tere, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, Tere Tere, Tere, escúchame Que voy ahora mismo Para el cuartelillo Pero se puede saber ¿Qué pasa? Hijo Han detenido a tu madre Si a eso le sumas a Nekane Es posible que acaben en Guantánamo ¿Pero se puede saber ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué le ha pasado a Si Orcha? En la despedida de soltera Nekane y tu madre discutieron Si Orcha se disgustó Y ha anulado la boda Así que a usted le llaman El Chivo Loco No sé si sabrá Que a finales del siglo XIX Cuando se construye En la cárcel de la Rínaga En la relación de presos Aparece ya un tal Chivo Ay, vaya mi Dios Con la prisa que tengo Por ver a mi hija De mi alma Ay, por fin Cómo me alegro de verte Pues sí que te ha afectado La cárcel Bueno, ya está todo arreglado Os van a soltar Sin presentar cargos ¿Qué le ha dicho? Que es una detención ilegal, ¿no? No Que sois pacientes mías Y que os iba a operar de la cabeza Y han pensado que eso lo explicaba todo ¿Ella viene con vosotras? No, 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 no No la conocemos ni nada El perro loco Que siendo uno Chivo Y otro perro Y los dos bandidos Y apelidándose loco Seguramente en tercera o cuarta generación Serán parientes Y si quieren cuando lo saquen de aquí Le puedan acompañar Al archivo de Ioxesano O al archivo de protocolos de moniática Además de ser precioso Dame veneno Que quiero morir Dame veneno Larga y maitía Que los churros no llevan veneno Solo azúcar Y lágrimas de mar de amores Ay, siosa de mis entretelas Hija de mi corazón Uy, Marcato Que con el disgusto Se me ha bajado la azúcar Como la vela en esteban Mamá, no pienso volver Pero cómo me voy a casa Si la familia no se lleva bien Eso no es así A que no consuegue Tene A que a partir de ahora Ya me vas a juntar Sí Sí, Orcha La verdad es que me ha costado Asimilarlo Pero Estoy Contenta De que mi hijo Se vaya a casar contigo ¿De verdad? O sea, que me acepta Como no era lo bueno Lo malo La salud En la enfermedad Hasta que la muerte No se pare Lo juro La verdad es que me he dado cuenta De que Eres una buena chica Y no me da vergüenza Decirlo Pili Begoña ¿Cómo así por aquí? Bueno, aquí me tenéis Comprando unos churritos Ay, cómo nos pierde el dulce ¿Verdad? Begoña Pili Si Orcha Mi futura Nuera Y aquí Necane Mi futura Con 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 suegra Exactamente Me cae la malla Pa' servirle a ustedes Y al jangoy Proá Ay, me tenéis manchado Con el churro No pasa nada No pasa nada Que el aceite es muy bueno Pa' la piel Y te ha invitado A la boda Que me caso mañana Entonces ¿Todo arreglado? Bueno Por ahora que semos familia Las familias No se deben de mentir Tengo algo que decirte La verdad es que yo Maté a Pichín Te perdono Ay, qué peso Me ha quitado encima Bueno Aunque ahora Con tanto churro A lo mejor Lo he vuelto a coger Ay, por fin la boda Menos mal Que los chicos Han hecho las paces Ay, consuegra Pero qué elegantísimo Que viene todo el mundo Elegantísimos todos ¿Has visto? Tengo más contacto Que los autos de choque El encargo de Lisbao Va a conseguir La inglesa de la película De los ocho apellidos vasco Además Que me se nota Que yo tengo Todos los apellidos vasco No como otra Ay, a las buenas De Diopayo Aquí el aguilar De los novios ¿Pero qué haces? Tú no pusiste El número de cuenta Del banco En la invitación de la boda Pusiste lo mismo Y a lo mío Es tener clase Y buen gusto Pero aquí No viene a meter La mano El Rodrigo Rato Y aquí Están las madres De los novios Estamos más felices Que dos perdices En una cazuela Sí Yo estoy como en una nube Vamos, como si estuviera muerta Y en el cielo Maitane, querida ¿Puedes dejar de grabar un ratito? ¡Ay! ¡Qué carácter! Si parece más mandona Que la señorita Rubailes Hola, ¿qué tal? Soy el padre Lo seguí Estoy encantado Porque es mi primera boda Como hoy en día Todo Dios Se casa por el juzgado Perdón Quería decir Todo el mundo Bueno, vamos ya Para adentro Que empieza la ceremonia ¿Este, el cura Que me manda el aborto? Pues por muer Carde de mi irmá que sea No se libra De una colleja Y encima tartaja Bueno, así al menos Me dará tiempo Para hacerme la idea De que esto Está pasando realmente Eso que suena Es el órgano de la hija Más bien El organillo Pero qué rara De que te bonita Van así osa Si parece una de las infantas Pero no un rato Bueno, nos encontramos Aquí reunidos Para celebrar Una boda La unión Entre un hombre Y una mujer Bueno Un hombre Y una mujer O dos hombres O dos mujeres Que la iglesia Hoy en día Es muy abierta Ya lo dice El Papa Francisco Que el matrimonio Es un compromiso Papa Para toda la vida Bueno Aunque Sabéis que hoy en día El divorcio Tampoco es pecado Bueno, sí A continuación La madre de la novia Nos va a leer Un pasaje del Gémesis Al principio Todo era un caos Pero luego Pero luego Vino Sabino A poner orden Que buena parte Porque era muy importante Perdón Usted no iba a leer Pasaje de las Sagradas Escrituras Ay, pues claro Eso estoy haciendo La Sagrada Escritura Los Estatutos del PNV Bueno, y ahora ya vamos con los votos Ay, pero también hay que votar en la iglesia Pues yo voto porque en vez de vino Nos deis sangría Que animo a más Los votos nupciales En la iglesia no se vota nada Claro que no estamos en Cataluña ¿Sí, Orcha? Eres la mujer de mi vida Y deseo estar contigo Toda la eternidad Yo soy tú Y yo somos como la chimbera y la caseta Y te hemos hecho el uno para el otro En mi corazón solo había un sitio Para dos reyes moros El rey Baltasar Y a luego tú Qué bonito A uno le entran ganas de casarse Bueno, yo no Que soy cura Bueno, a lo que vamos Si alguien tiene algo que decir Que lo diga ahora O calle para siempre Ay, Marijaya Para ya con los cuernos, hija Que ya sé que tiene hambre Pero ahora cuando la siosa Tiene el ramo te lo come Ay, Marcato Que no sé qué le pasa Marijaya Para ya con los cuernos Está bien Está bien Lo confieso Marijaya tiene razón Le he puesto los cuernos a Siorcha Hijo Han detenido a tu madre Si a eso le sumas a Nekane Es posible que acaben en Guantánamo Menudo desastre Mañana es la boda Mi madre y Nekane detenidas Y Siorcha desaparecida Como no me casé mañana Con todo lo que he tenido que aguantar estos meses Ya, claro La presión de los preparativos ¿Qué va? La presión de los vaqueros Que así a lo tonto a lo tonto Llevo tres años sin empujar ¿Tres años? ¿En serio? Pues desde que rompimos tú y yo A ver, que yo la quiero mucho a Siorcha Pero es muy tradicional Y claro 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 Para, 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 para No, no, no No podemos hablar de esto Es verdad En el sofá no En la cama Con la lluvia Baitane Lo siento Pues yo no Por un momento pensé que te habías liado con la cabra Siorcha No sé lo que me pasó Lo siento, de verdad No, no lo sientes Pero lo vas a sentir con mi puño en la cabeza ¡Esto me pasa por ronearla a un fallo! Ya no le pegues a mi hijo que ya le pego yo El salvario que me has hecho pasar durante tres meses ¿Y tú? A ver, dame el anillo El anillo No Deja a mi hija Con suegra del demonio Que no me llames con suegra Delincuente Parada una vez Que en vez de una moda Voy a oficiar Por un es ¡No! ¡Maraje! ¡Bueno, espaná! ¡Desgraciado! ¡Ojalá te comas paná con los cagabiertos! ¡Te voy a morder la cabeza! ¡Marnayos de barra! Ya se veía que no eran payos de bien Seguro que ninguno de ellos votaba el perezo ¡Ay! ¿Y ahora qué va a ser de mí? ¡Con puesta y sin novio! ¡Que parezco una película de Lina Morga! ¡Dame acá la mano! ¡Que vamos a ver lo que nos dice el futuro! Yo pensaba que eso era solo para caminar a las payas En la puerta del cortingue ¡Eh! ¡Eo! ¡Veo un rey moro a la huerta de la esquina! ¡Un buen mozo! O sea, sé Vasco y nacionalista ¡Ay! No sé, que yo eso iba a ser mi príncipe azul Y luego se puso morado con la maitane Pero como este es Vasco En vez de ser un príncipe azul Va a ser un príncipe Verde, rojo y blanco Se acabó Última Misa Que doy Mejor me vuelvo a bajar Al Al macho que de misaitas ¡Oh! ¡Ey! ¡Que duele! ¡Lopo! ¡Uy, una dosis! ¡Vuelve conmigo! ¡Mira! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!